Hola, bienvenidos. En el video de hoy vamos a estar jugando al juego DIGAEA 6 de Fiance of Destiny. Es un juego de Nintendo Switch y que lo vamos a estar probando. Vamos a empezar una nueva partida. La aparición de un nuevo dios de la destrucción. La aparición de un nuevo dios de la destrucción. El más fuerte, atrae el desastre, aparece de cualquier lado, de ningún lado, con patrones de atrocidades. Incontables mundos innumerables demonios fueron reducidos a la nada. Nadie se puede componer al dios de la destrucción. Sin embargo, nadie sabe que este dios de la destrucción ya ha sido destruido. Bueno, más o menos ahí arranca la historia. Hey Cerberus. Hey Cerberus. Este es el lugar, ¿no? Un perro zombie. Un niño zombie. Aparece más en... Este va a ser nuestro personaje. Zed, clasificación zombie. Sí. Sin duda. Puedo olerlo en el aire. Este lugar, puedo olerlo en el aire. Ha. ¿Estás serio? En serio. No me imagino que podrías borrar algo con esa nariz de tu roja. Hey, tú también eres roja. Y tú estás... Podrío también. Son zombies lo que pasa. Los guardias de la puerta... Está lleno de seguridad. En el darkest assembly. Bueno, ahí está la seguridad. Zed y Cerberus se ven rodeados por unos guardias extraordinarios con un poder mágico de 991. ¿No nos van a dejar entrar? Es rudo parar a los invitados de honor. Estás gastando tu aliento. Como malo que sea. ¡Tenemos un plazo, ¿no? Vamos a forzar la entrada. Ha. No tengo sangre. Soy un zombie y todo. No tengo sangre. Soy un zombie. Bueno, esta es más o menos la introducción. Vamos al dark assembly. Y nos detienen en la seguridad. ¿Has olvidado cómo pelear o todavía no recuerdas? Bueno, en realidad recordamos. Vamos a poner recordamos y le voy explicando un poco. No me trates como un idiota, por supuesto. Se supone que un zombie... Esto es un zombie. Podrío. Jeje. Pero se puede olvidar cómo pelear. Bueno. Vamos. Yo voy a mirar el show por si acaso. Bueno. Como vemos, acá tenemos... Tenemos nuestro personaje. Se es un zombie. Tenemos movimiento. Ataque. Especiales. Tenemos tres. Thunder Rush. Voltaic Shoot. Y Lighten Strike. Vamos a ir probando todos. Y después el comando defender. Y el estatus. Ahí vemos nuestro estatus de nuestro personaje. Bueno. Tiene mucho poder. Mucho de todo. Es la intro. Así que bueno. Nos vamos a mover acá cerca. Y vamos a probar... El primer especial. Thunder Rush. Y vamos a terminar el turno. Por el tiempo de tener el cheque. O sea. Llega al quegruppe. Pues así. Ya deja la WD. Ahora tengo otra manera. Chistos. Kistos. Bueno. Fue la última. El primer especial. Ahí nos van a atacar. ¡Aj! 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 Especial, Voltax Shot. Vamos a ver si lo de este personaje. Bien, lo destruimos. Por uno enemigo. ¡Aaah! ¡Aaah! Con contragolpe matamos unos cuantos. Ahora vamos a probar el ultimo, Lighting Strike, que pega todo alrededor. ¡Aaah! 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 ¡Cállate! ¡Hacemos mucho daño a los enemigos! ¡Y ellos no nos hacen casi nada! ¡Aaah! ¡Y bueno! Vamos a terminar con un ataque normal. ¡Ah! ¡Esta fue la primera batalla! La intro de... ...Digaeda VI. ¿Tienes que pudieran guardar la asamblea más oscura? No son nada especial. Creo que tú solo has llegado demasiado fuerte. ¿No? ¿Huh? No tengo idea de lo que estás hablando. Mi cerebro está tan podrido que ya me olvidé. Es como si hubieses sobrellevado una tragedia que te cambia la vida. ¡No lo puedes, tu maldita maldita! ¿Has escuchado de no ser un a**hole? Deberías intentarlo a veces. Ah, mi error. De todas formas, mira. ¿Hay todavía información sobre el nuevo dios de la destrucción? Overlord Ivar. Clasificación Overlord. Autoproclamado, el más fuerte y más importante Overlord en el universo. Ha sido several... ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Quieres que te diga? ¿Quieres que te diga? Oh... ¿Quién crees que eres? ¿Qué haces en el medio de la oscuridad? ¿Qué haces en el medio de la oscuridad? Ah, esos chicos están saliendo como una luz. Probablemente disfrutando un buen viejo maldito. ¿Qué? No seas ridículo. Como si los amigos de ustedes pudieran sacar a esos 999 guardi... ¿Qué? ¿Todos los guardias? ¿Las han destruido? ¿Todos los guardias? ¿Todos los guardias? Están demasiado preocupados por... ¡Puedes relajarse! Lo he derrotado. ¿Qué, cuáles? ¿De qué...? ¡Guauхahahahha! ¿Estás esperando que te hubiera algún... ...puedo derrotar al más fuerte? Si... Bueno... Este nadie destruyó a los guardias de nivel 999... No debería ser evidente que tu aclaración de destruir al dios de la destrucción es una mentira. Estás inmediatamente capaz de derrotar al dios de la destrucción. ¿Tú? ¿Cómo te atreves? ¡Rap! Soy solo un zombi. Y te vas a dar cuenta de cómo este zombi patético ha logrado destruir al dios de la destrucción. La reencarnación... Episodio 1. La dramaturgia de la reencarnación. ...o la de dramaturgia. Bueno, no sé cómo dramaturgi... ...no sé cómo se traduce. Sed! ¡Tienes finalmente llegado! ¡Lucky yú! Era tratado de tomar una lucha en tu cara. No, agarré eso, me siento el dumpo. Es tuve. Ya he tratado de golpearte, deñarte en ti, deñarte en ti, deñarte en ti, incluso deñarte y deñarte en ti, pero nada funcionó. Nada funcionó. Para despertar. ¿Para qué haces? Un pedazo de carne. Un pedazo de carne podría. Tiene uno a nadie. ¿Dónde más? ¿Eso es así? Bien, vamos a... Espérate Zed. Estás por pelear al más fuerte dios de la destrucción. Tendrás que prepararte primero. Un equipamiento indispensable para derrotar al dios de la destrucción. Aliados. Ahí nos dan nuestros primeros aliados. Como pedí. Sin quejas. Una vez que estés preparado, ve a la guía dimensional que te mostrará la dirección. Ve al General Store, equipate y luego ve a la guía dimensional. Perfecto. Continuar del video. Tiene unos problemas ahí gráficos. En el video. Pues niña, alguien, deñarte que lo conozco. Lo conozco, pero no es que lo conozco y va a irme a laura. Si no es más fácil, no es que lo conozco. No te gusta y no cuándo en el video. Un baldísimo, y lo conozco en tuỉa. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te tienes que enfrentar al yo de la destrucción? ¿Me derrota? ¿Qué importa cuántas veces muera? Vamos a ir ahora al Shunny's Storm a equiparnos. Vamos a pasar esta parte. Vamos a abrir el Shunny's Storm. Y vamos a comprar unos guantes nuevos. Con las palancas corremos. Vamos a equiparnos. Vamos a equipar a Zed con los guantes nuevos. Nos va a dar un poco más de ataque. Y bueno. Bueno, dejamos por acá. Esto fue el gameplay del juego Disgaea 6. Defiance of Destiny. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Chau chau.